Música Música Viernes de la quinceava semana del tiempo ordinario El evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo del 1 al 8 Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y comérselas Los fariseos al verlo le dijeron Mira tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitido en sábado Les replicó ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados Cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros Si no solo a los sacerdotes ¿No han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo Sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo Si comprendieran lo que significa quiero mi misericordia y no sacrificios No condenarían a los que no tienen culpa Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Uno de los peligros más serios que llevan consigo las religiones Está en que establecen preceptos que afectan a cosas importantes en la vida de las personas Y convencen a los fieles que la observancia de estos preceptos es más importante que la felicidad La dignidad o incluso la vida misma de los seres humanos Cuando las religiones hacen eso Lo que en realidad hacen es dar más importancia a la religión Que a la vida del ser humano Con lo cual se llega a la absurda situación de que se anteponen los medios al fin La religión es un medio para un fin Que es la plenitud de vida del ser humano Una religión que no funciona así no puede ser la religión que representa al Dios de la vida Así era la religión de los fariseos que interpelaron a Jesús Y le exigieron que reaprendiera a sus discípulos que arrancan espigas en sábado para quitarse el hambre La religión de los fariseos anteponía la observancia del sábado, el medio Y la necesidad de saciar al hambre y poder vivir el fin Los fariseos exageraban en su interpretación ¿Cómo puede ser falta arrancar unas espigas por el campo y comérselas? Jesús defiende a sus discípulos y acude a argumentos que los mismos fariseos esgrimen David queda de comer a los suyos Con panes de la casa de Dios y los sacerdotes del templo Que pueden hacer excepciones el sábado para ejercer su misión Pero la afirmación es la que más le dolía a sus enemigos fue la última Cuando dijo Jesús el hijo del hombre, señor del sábado Cuando convertimos la religión en un fin La religión es la razón por la cual mucha gente no quiere saber nada de la religión Ni de los dirigentes de la religión Ni del Dios al que la religión y sus dirigentes representan La respuesta de Jesús viene a decir que las exigencias de la vida Están antes que la religión y sus observancias Porque de no ser así Tendríamos que llegar a la horrible conclusión De que Dios quiere su misión Aún a costa del sufrimiento de las personas ¿Quién puede creer en semejante Dios? La lección nos toca también a nosotros Si somos legalistas y exigentes Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Si estamos siempre en actitud de criticar y condenar Es cierto, debemos cumplir la ley como lo hacía el mismo Jesús La ley civil y la religiosa Acudía cada sábado a la sinagoga Pagaba los impuestos Pero eso no es una invitación a ser intérpretes intransigentes El sábado que estaba pensado para liberar al hombre Lo convertían algunos maestros en una imposición agobiante Lo mismo podría pasar con nuestra interpretación del descanso dominical El código del derecho canónico dice Se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios Gozar de la alegría propia del día del Señor O disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo Jesús nos advierte en este pasaje del peligro de convertir la ley En la única norma de la vida Olvidándose de los demás valores No es que la ley sea mala Pero puede convertirse en una verdadera clavitud Y no nos deja vivir De aquí la importancia de la vida en el espíritu Ya que éste hace que la ley se convierta en amor El Señor lo que quiere es que cumplamos la ley Pero sin olvidar que sobre la ley siempre está la caridad Jesús nos enseña a ser humanos y comprensivos Y nos da la consigna citando a Oseas Quiero misericordia y no sacrificios Los discípulos tenían hambre y arrancaron las espigas No había como para condenarles tan duramente Seguramente incluso también nosotros podíamos ser más comprensivos Y benignos en nuestros juicios y reacciones para con los demás Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones